El hombre que estaba creyendo casi 100 cachorros y puxas en su casa está libre a trope. Ella queda ocho días en detención preventiva, acusada de negrechar su mamá y maltrato de bestia. Habla y hay una conferencia de prensa en la bufeta de su abogado para una subana de medalla. El candidato de cachorros y algún malo está debido a que se traje junto con un voluntario con el cachorros malo fuera de la bacaia. Tres en la inan para curar y después busca gente para adoptar. Lo cual ha sucedido que la persona que trabaja con él ha habido malo y, consequentemente, trabaja en la calle atrás. Ella asegura que hay una tajana con minda turdilla y agua también. De otra banda, hay acusaciones relacionadas con la negligencia de su mamá, nota cuadra. Quedan ocho días, en detención me llegó a un llamar y los llamar van de 10 horas, un poco más después, en la misa. Y mi mamá, por supuesto, no tiene bastante problemas con las finanzas. En la misa,iff-mincias y los llamar de 10 horas, thin a día, que yo tengo... Así que mi mamá está viviendo en grande y mi mamá para atrás con un poco maldito. Y ella está en la misma mishandemia. Pero todos estaban en la misma condición. Y ella está en la misma condición para salvarla.